Muy buenas a todos, estamos aquí en un nuevo vídeo de 7 Deadly Sins Grand Cross Este vídeo para mí es muy especial y único, la verdad, porque estoy muy emocionado debido a que por fin os traigo este vídeo Después de casi 3 horas mejorando cosas, mejorando equipamientos, he gastado como 3000 yunques Bueno, una locura, o sea, después de mejorar muchísimas cosas, por fin os traigo este equipo Después de probar muchos equipos durante, a lo largo, bueno, a lo largo de, desde que conseguí el The One, ¿vale? Os tengo que avisar de que probablemente en unos días tengáis el último try a por The One 6 de 6, ¿vale? Así que probablemente tengáis un vídeo dentro de poco, estados atentos y reventad este vídeo si lo queréis, ¿vale? Si lo queréis, reventad este vídeo, dale a like y suscribiros Que todo el mundo que esté viendo esto y no esté suscrito, que se suscriba, o sea, que salga un 100% ahí de gente suscrita viendo el vídeo, ¿vale? Así que ya sabes, dale a like y suscríbete Y, bueno, pues aquí veis el resultado final, ¿vale? El Gouderberg diría mejor, la cosa es que lo tengo 2 de 6, por lo tanto pierdo CC Y pierdo la posibilidad de ir primero prácticamente siempre ¿Por qué digo prácticamente? Porque he visto gente con 278.000 Faltan dos niveles de ulti de The One, falta mejorar alguna skin, mejorar un poco más el equipamiento Y, pues, llegaría a 280, yo creo Pero bueno, pues poco a poco, ¿no? Poco a poco, pues, vamos subiendo, que eso está bastante guay Y nada, pues vamos a jugar a los combates, ¿vale? Segunda vez que grabo esta intro Y me diréis, ¿por qué, Titan? Básicamente por culpa del micro, que no sé por qué el micro se desconecta Me está dando bastantes problemas, la verdad Lleva ya un tiempo dándome algunos problemillas Mira que el micro es bueno Pero llevo un tiempo dándome algunos problemillas Igual es que tiene un cable un poco, no sé, un poco, un pelín flojo No lo sé, pero bueno, oye, pues ahí está Ojo, 230.000 nada más, le saco 46.000 No llevará comida CC y ya está Lleva comida de Orbes, me imagino, luego de eso Vamos a por el Juanillo y ya está ¿Me lo cargo a Juanillo en el primer turno? Podría ser, ¿eh? Pues la verdad que la partida fue hiper épica Tuvimos una victoria bastante chula contra un equipo con The One Que nos dio muchísimos problemas en la partida hasta que, bueno, se grabó Pero sin mi voz, entonces, un poco problema, la verdad Bueno, ya está, The One muerto en el primer turno Ahí estamos, tenemos a nuestro The One full power Full power, bro El Starosa, pues, el mandamiento no lo hace efecto Me tira ahí de... Creo que no lo tengo equipado, no No tengo equipado el gesto de The One Debería de equiparlo, pero bueno, da igual Y bueno, pues ya sabéis Tenéis en la descripción todas las redes sociales Que te recomiendo que me sigas Sobre todo por Instagram, que es lo que más uso Y Twitter Tienes también el disco para unirte Que somos casi 5.000 Tienes para unirte a los clanes Voy a hacer una cosa que va a ser la siguiente Vale, vamos a ver Vamos a hacer esto Ahí está, perfecto Vamos a hacer esto Y esto Ahí está Les quitamos atacar A la Starosa no Porque la Starosa es así de chulo Es verdad El Tarmiel también es inmune Bueno, pues no pasa nada Pues si no quieren que les quita atacar Yo no les quito atacar El único que les quito atacar es al Glissander Que no sé por qué lleva el azul Es raro, eh, que lleve el azul La verdad, pero bueno, lo que hay Y bueno, ya sabéis que en la descripción Mi canal secundario, vale Y tenéis el código de creador del Fortnite Por si queréis usarlo Que se hace un montonazo Y tenéis mi canal secundario, vale Donde subo otro tipo de juegos Que si queréis echarle un ojo Que subo juegos principalmente de consola Y de PC, vale Aquí es de móvil Y allí de consola y de PC Así que bueno, pues os recomiendo echarle un ojillo Vale, pues voy a Es que no sé si No sé qué hacer aquí, eh La verdad Voy a intentar Tal vez hacer esto Vamos a hacer esto y ya está A ver si Cuara coló No, sigue siendo inmune Así que ya no pasa nada Vale, pues nada Tenemos doble ulti Ulti de Gouder Ulti de Elizabeth Diosa Chavales Y hemos ganado ya Por ahí hubiera stuneado al Tarmiel Cierto es, pero bueno Es que da igual No lo voy a poder atacar Así que Ha tirado ya la ulti Tendría que tener dos ultis en la mano No Tiene dos ultis en la mano No la ha tirado What the fuck No ha tirado la ulti Porque tendría que tener Tendría que tener una ulti en la mano Si tiró la ulti de De Starosa, ¿sabes? Si tiene dos en la mano Básicamente Entonces no la ha tirado No, no ha tirado la ulti Qué raro, tío Nada, pues te quito las ultis Compañero Ya está Le quito las ultis Me tiro esto para rebotar daño Me cubro Y ya está Y vamos allá La verdad que va a ser bastante Un poco una rompedura de huevos El equipo este Con Tarmiel Porque aguanta un montón y medio Y bueno, ya os digo Estoy muy emocionado La verdad De traer este vídeo Por fin Porque es que ya os traje El vídeo de los Bengli, Diosa, tal El del mejor equipo de Líosa No fue muy apoyado Espero que el de The One sí O sea, este The One O sea, ya os digo Me ha llevado mucho Preparar este vídeo Así que espero La verdad que yo creo Que merece la pena Que The One se ha apoyado El dios yo creo Que fue un poco Por como salió Y tal Y bueno Que la gente No le había tocado Todo el mundo Entonces bueno Pues más o menos Se entiende Obviamente Vale, vamos a tirar Mira por este Total de igual No, espérate 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 Vamos a hacer aquí Así Así, venga Rank up de oro Para aumentarnos un poco El ataque, la defensa y la vida Pum 272.800 O sea Bueno, pues muy bien De una carta de oro 262.800 Que es lo que perfectamente Podría meter una ultimate Bueno, me va a quitar La ultimate De Scanner The One Todos lo sabemos Que me va a quitar la ultimate De Scanner The One Si no está loco O sea, está loquísimo Si no me quita la ultimate De Scanner The One Porque es que Literalmente le parto los dos De una ultimate O sea De una ultimate le parto los dos Y ya estaría O sea, hemos ganado Aunque bueno Se podría rendir Es que no me ha matado a ninguno Literalmente Ojo ¿Cuánta vida le he bajado? Está toda mi vida No está mal Ojito Ojito Vale, vamos allá Pim, pam, pum Pum Y por si acaso Por si acaso Para que vuelvas Aunque creo que ya está muerto Pero bueno Estoneamos a Staros entonces Pum Y pum 129.000 No lo he hecho crítico Antes fueron 230 y pico Con crítico Staros ha estoneado Para que no pueda hacer nada Y hemos ganado ya Este hombre es un pesado Es un pesado No sé si es un bot No Es una persona de verdad Se ha rendido Pues que pesado tío En serio Hermano Se podría haber rendido La verdad O sea Ahí lo teníamos ya Teníamos una partida Super fácil hecha Pero bueno Bueno Seguimos Estamos jugando en el modo De juego del top 100 De los top 100 mejores del mundo ¿Vale? Recuerdo Llevo 33 partidas ¿Vale? De 100 100 el máximo de partidas Y bueno Pues nada Vamos a seguir dándole A ver cuántas victorias Podemos hacer Y Bueno Pues a ver que sale ¿No? Con este equipo Que ya os digo Ya que vamos a jugar Con este equipo Que también una cosa Que me han propuesto Es de hacer Que bueno Y realmente me lo han propuesto varios De hacer un equipo Es una pena Porque el primer combate Fue contra la indes De 275.000 Y que se perdió Por lo del micro Y ya os digo O sea Estuvo muy Pero que muy bien Vale Vamos a hacer una cosa Que va a ser La siguiente Vamos a hacer Me tiene para quitar Ultimate No Vamos a hacer esto Vale Entonces Fue una pena La verdad Porque ese hombre Tenía bastante CC Mucho CC Prácticamente lo mismo que yo Y fue una pena Que se perdiese ese combate Pero bueno Lo que hay Y bueno Ya os digo Es que lo gané O sea Quedó súper épico Para el vídeo Pero bueno Es lo que hay Entonces bueno Pues Me han propuesto Muchos De hacer un equipo Con todos los Banners Festival Con Elizabeth Diosa Con Escanor de One Con King Festival Con Lost Bane Vale Tengo a todos 6 de 6 menos al Escanor Entonces Podría estar guay A ver si Yo que sé Igual lo suyo Sería hacerlo Después de Hacer Después del vídeo De Espérate Vamos a hacer esto Y esto Ahí Después del vídeo De De Si hacemos el vídeo Que reventéis este vídeo A likes Vale Y os suscribáis Si no lo estáis Después del vídeo De A por Escanor De One 6 de 6 Igual podría caer ¿No? Igual si lo conseguimos 6 de 6 Podría quedar guay Un equipo Un equipo Del equipo más caro Del juego ¿Sabes? Con todos los Banners Festival 6 de 6 Estaría guay Con todas las skins mejoradas Y tal Estaría bastante guay La verdad Bastante potente el vídeo Así que habría que ver Sería un vídeo Bastante chungo De hacer Sinceramente Pero Bueno Podría estar guay Madre de Dios Está reventando el Gouder Lo ha reventado Lo ha partido por la mitad Vale pues nada Esto Esto Y esto Porque directamente Creo que Sariel Ya está muerto con esto ¿No? No Se ha quedado un hit Bueno se quedará ahí un hit Ahí está Perfecto Y ahora con la ulti de Gouder Nos lo reventamos Perfecto Nada Sariel fuera Se queda Elizabeth Diosa Y bueno Y Gouder con vida Y ya con Escanor De Juan Ya nos cargamos A quien quede Hostia La Lilia verde Este hombre lleva a Lilia Para molestar Lleva a Lilia para molestar Tío Este hombre Bueno Bueno da igual Que lleva a Lilia para molestar Vale Tira el escudo Ok Perfecto Voy a ir a por A por Gouder Visualmente Si voy a ir por Gouder Porque Ahora mismo no me pueden Stunear ni hacer nada Pero Luego si que podrán Así que voy a ir a por Gouder Para que no me quita atacar Que bastante molesto Este señor Vale ya estamos Venga Pum Creo que Tengo la ulti Tengo la ulti Si tengo la ulti Digo yo Si no podría haber Cargado la ulti La verdad Que si que la tengo igualmente Totoe Pum Ya esta Muerto Gouder Pues ya esta Creo que ya hemos ganado Directamente Creo que ya hemos ganado Bueno ya no soy inmune a los Stun Como si que me podría Stunear a este señor Bueno Elisabeth Diosa Mejor dicho Este señor no Elisabeth Diosa Pero bueno Yo creo que no tendrá ¿No? Si tiene Igual no tiene Porque me lo tiró al anterior turno Pues no Si que tiene Pues nada Vamos a tirar esto Ahí está Perfecto Cargamos la ulti También de Elisabeth Diosa Y ahí estamos Doble ultimate Vale Vamos a ver que hace ¿Me puedo Stunear? ¿Me puedo hacer algo? No lo sé Esto me va a reducir el ataque El daño que hago ¿No? Sí Me ha reducido el daño que hago Vale Vamos por Elisabeth Diosa Stunearlo No me Stunea de guan Bueno pues nada Vamos a tirarle la ulti Creo que aún así me la cargo No lo sé Le tiro por si acaso Las dos cartas Y ya está Ahí fuera Hostia que poco daño hago 38.000 Si que me ha bajado bastante Pero con bastante el daño Vamos a ver cuánto daño hago Por la ulti Yo creo que haré mucho igualmente 633 Así que suficiente Vale 70 y pico mil Suficiente 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 daño Ojo a hachazo de oro Ya está Esto no lo puedo reducir el daño Aunque me rozcas el daño Lo que me reduce Me lo da la pasiva Así que Vale ya está Hachazo de oro Y pum 185.000 Y para el suelo Para el subsuelo Listo Vale Partida ganada chavales Siguiente Vamos allá Vale Equipo raro eh Yo creo No sé Lleva un equipo Muy raro tío Yo creo que ese era un bot El primero sí que no era un bot Pero este yo creo que sí que era un bot Era un equipo raro de narices La verdad No me he fijado Si se podía reportarlo o no Nunca me fijo La verdad que me da igual Que sea un bot o no Al final lo importante es O que ganes O que pierdas ¿Sabes? Al final O sea ya te da igual Lo que sea Si es un bot o no Pero bueno Vale Vamos a ver ¿Cuántos cc tienes Compañero? De Juan también Y lleva el equipo meta 271 Aquí está Esto se pone interesante Esto es lo que yo buscaba Un equipo con 271.000 Vale Vamos a ver Vamos a ir a por el escanor de Juan Ahí estamos Perfecto Juntamos las cartas ahí De Elizabeth Diosa Para tener el El stun Paso sin de turno Guay 99k Creo que me lo cargo Igual se hace crítico Bien Me lo he cargado Ha hecho doble crítico Vale Crítico el hachazo Y crítico el puñetazo Cosa que está muy guay Porque con eso Ya le hemos quitado La pasiva a Elizabeth Diosa En el primer turno La única forma De quitarle la pasiva Sería Bueno pues O tirando hachazo de oro Que con hachazo de oro Se hace crítico Pues te lo cargas de una O tirando hachazo de oro Y bueno Hachazo de plata Y puñetazo de plata Y que hagan crítico Los dos Básicamente Vale Pues nada Vamos a tirar Esto Juntamos esto así Hacemos esto visualmente Me ha quitado De cargar las ultis Así que bueno Pues lo que hay Vale He tuneado dos turnos El escanor de Juan El señor Juanillo Perfecto Y ahora tenemos Vía libre Carta libre Para reventarlo ya Con nuestro Juanillo Con nuestro Juan Con nuestro Juan de confianza Vale Invasion arrow Se tira el escudo No Me tira esto No me lo baja Perfecto Vale Bien Bien Pues nada Vamos a por Voy a por Juan Me lo voy a quitar de enmedia Juan Yo lo siento mucho Juan No tengo nada en contra tuya Pero te voy a eliminar ya Porque eres bastante molesto De verdad Vale Juan Fuera Nos quitamos ahora Bueno Stuneamos ahora mismo a Gouder Para que no tire la ulti Básicamente Ahí está Stuneado No le quitamos mucha vida Pero bueno Tenemos ulti de Elizabeth Diosa Si te tiro la ulti de Elizabeth Diosa Que me deje Si el Gouder Tira su ulti Explota O sea Literalmente explota Así que A ver si me deja tirar la ulti de Elizabeth Diosa Que no me las tune Y así Si me tira la ulti de Gouder Pues explota su Gouder Y ya estaría Y lo tenemos hecho No Va a ser que no No me deja Bueno Pues nada Voy a juntar cartas Y me diréis ¿Para qué juntas cartas Zitan? Si te va a quitar las ultis Bueno Pues básicamente Por Por hacer spazik Que me toquen cartas más útiles ¿No? Porque Al menos así hacemos algo Tengo todavía la pasiva para revivir Me va a quitar la ulti Bueno Voy a utilizar doble ulti Me imagino este turno Así que no hará nada más Ya ¡Eh! No voy a utilizar doble ulti Voy a utilizar la ulti de Gouder ¿Verdad? No voy a utilizar ulti Esto es un botardo Como una casa Eres un botardo Como una casa Tío Eres un botardo Como una casa Tío Pero un botardo Como una casa Tío Eres un botardo Como una casa Pero como una casilla ¿Eh? Como una casa Como un edificio Como un polideportivo Chavos Esto es un bot Como un Vamos O sea Madre de Dios Hermano Me la podría haber jodido Bastante ¿Sabes? Pero esto tiene que ser un bot Por narices Vale Le quitamos dos turnos A atacar Y ya está Hemos ganado ya Hemos ganado Me podría haber complicado Un poco la partida Si hubiese tirado Las dos ultis La verdad Pero No se ha tirado Así que ya está ¿Me han todo dañado? Bueno Y está mal Rank up Vale No Voy a mover carta Para tener la La ulti de Juanillo Ahí está Venga listo Creo que me cargo A Uder ya ¿No? No No me lo cargo He dejado una vida F Me he quitado Orbe otra vez Que pesado Quitando orbes Tío Que pesado Que eres quitando orbes Otra vez me lo va a quitar Fijo Es que estoy Ahí está Está seguro Recibo 100 daños Por eso Ahí está Muerto Perfecto Por pesado Tío Es un pesado Lo que eres Es un pesado Vale Va a por Gouder Stunt Ahí está Vale Pues nada Ya está Vamos a ir a por Elizabeth Diosa Pim pam pum Stunamos a los Dos turnillos Y ya está Ya hemos ganado Esto es un bot Arde como una casa O sea Ya está Esto es un bot Como una casa O sea Tiene que ser un bot Como una casa Porque ya me dirás Si no O sea Es que lo que hizo ahí Es que no tiene ningún Pero ningún sentido Le vamos a reventar Con la ulti Y ya está Mira como el anime ¿Sabes? Bueno No es el Meliodas Modas alto También es cierto Pero bueno Pero cuenta igualmente ¿No? Ya está 309.000 Y para el suelo Listo Esto es el final Del Lost Bait Ya o sea Es que el de One Ha venido Y ha dicho Yo soy El único que decide Yo soy el meta No hay más metas que yo Yo soy el único ¿Sabes? Y ya está Todos los metas que había Toma por saco todos El único meta que hay De One Ya está Listo Se acabó Y ya está Y es que ya está Y es que no le puedo decir nada A este hombre Porque es que lo que dice Va a misa Ya está Es el único meta que hay Ha llegado Y ha dicho Yo he llegado aquí Para quedarme Soy el mejor Y ya está Y se acabó Y ojo Ojo Arcángeles Arcángeles con drol Ojito Ojete Ojata Cuidado Voy a tirar primero El de plata Y me diréis ¿Por qué tiras primero El de plata Titán? Porque sé que el de plata No lo mata Y el de oro Sí que lo mata Entonces así lo dejo Menos vida Cuando arriba ¿Sabes? Ahí está Así lo dejo Media vida Aunque bueno Lo podría haber dejado Igualmente Más o menos Depende No sabía que iba a soltar Crítico el de plata Pero bueno Da igual El orden de los factores No altera el producto Así que nada Se queda media vida Y a Sariel Ya le ha gastado la pasión El primer turno A Elizabeth Diosa Cosa que está Gucci game Gucci game Gucci game Y ahora me va a molestar El drol ¿Vale? Me va a molestar el drol Aunque creo que juraría Que le puedo quitar La Con el ataque Con el stun De Elizabeth Diosa Juraría que le puedo quitar La postura Creo ¿Eh? No lo sé Pero debería de poder Quitarle la postura Con el ataque De Elizabeth Diosa Vamos a tirar esto Ahí Perfecto Y vamos con esto ahora Le quito la postura ¿No? No Los tuneo simplemente No cuenta como postura El taunt Vale pues nada Media vida el drol Le partió la cabeza También te digo Le partió la cabeza Pues creo que no la pudo cargar Solo que es que va a tener La ulti El Oh Que fail Tiene la ulti Y al Sariel Ya Ojo Pum Escudo Tiene la ulti Sariel Vale va por Va por de one a muerte Ulti Sariel Ulti Drol Vale No me gusta La verdad No me gusta nada Para que negarlo Bueno pues nada Escudo de oro Para aguantar algo ¿Sabes? El escudo de oro De Elizabeth Diosa Para que aguantemos La ulti de Drol Al menos Que no nos haga nada Le quitamos el escudo a Drol Vale Doble ulti Perfecto Vale a ver como lo hace A ver como se lo monta Si nos puede matar a A de Juan A ver El escudo de Elizabeth Diosa Debería aguantar bastante O sea pero bastante Tiene todo al 15% El link que está también Muy chetado Las skins están chetadas Debería aguantar bastante El escudo Está así de 6 Ahí está El escudo ha aguantado bien Perfecto Nos aumentamos la resistencia Más todavía Ahí está No nos mata Perfecto Guay Y ahora nos tira la ulti Pero Aunque nos mates Aunque nos mates A de Juan Al Juanillo Se revive ¿Y qué pasa? Porque me dirás tú Bueno pero se revive Muy poca vida Ya pero tengo Elizabeth Diosa Tengo Elizabeth Diosa Hago así Perfecto Tiro ahí la ulti Y luego tiro este ataque Y ya estaría Y hemos ganado la partida Y me da igual Que te pongas al drol azul Para tanquearme Que te pongan los arcángeles Que te pongas lo que quieras El único meta Es de Juan El señor Juanillo Ya está Juanillo Gana a todo el mundo Con Juanillo No puedes hacer nada No te metas con Juanillo Porque si te metes con Juanillo Pues te pasa esto Básicamente te pasa esto Y ya está Nos hemos cargado Nos hemos cargado dos De una ultimate Y ya es que literalmente Solamente le queda A Elizabeth Diosa Y no sé a quién Llevará de cuarto Pero bueno Se rinde Ya está Ya está Listo Es que no puedes Meterte con Juan O sea Juan No te metas con él Porque es que te metes con Juan Y te parte la cabeza Ya está Así que bueno Aquí concluye el vídeo ¿No? Aquí concluye el vídeo Del mejor equipo Con escanor de Juan Os digo Con el Con el Gouder verde Iría aún mejor todavía Pero bueno Pues es lo que hay ¿Vale? Es lo que hay Lo tengo dos de seis Así que es lo que hay No quiero comer pijas en PvP Así que pues es lo que toca Toca llevar el rojo Que está más subido Así que bueno En fin Espero que os haya gustado el vídeo Como siempre Que dejes un buen like Que te suscribas Si no estás Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós